Música Tanto mujeres como nosotros los varones tenemos las mismas capacidades y derechos para ejercer ese rol o trabajo. Fernando inició como niño participante en los procesos de EDUCO y hoy es un joven consejero en los proyectos Entornos Protectores para la Niñez y el Proceso de Nuevas Masculinidades. Yo estoy participando en el proyecto de Nuevas Masculinidades que este proyecto está llevando a cabo EDUCO. Se nos ha dado una serie de talleres donde nosotros recibimos diferentes temáticas acerca de este tema. Nosotros también lo estamos dando acompañamiento a los niños que están recibiendo esta serie de temáticas, a que ellos den las réplicas en las escuelas, en el aula de clase con sus compañeros de clase. Nosotros también impartimos estas temáticas a los padres de familia para que sea ese acompañamiento y tenga un mejor fruto estas temáticas para que haiga esa equidad e igualdad de género. También ahorita en nuestra comunidad está un nuevo proyecto que EDUCO lo está financiando que es con Proyecto Miriam. Este proyecto es para promover los derechos hacia las mujeres en nuestra comunidad y erradicar la violencia. Tiene de ser consejero dos años y este es el mensaje que envía a los niños, niñas y adolescentes de Nicaragua. Nueva masculinidad no solo influye en lo que es promover la igualdad de género, sino también que tanto niños como niñas tienen los derechos de compartir los diferentes juegos recreativos. También influye en lo que es vivir una sexualidad libre, donde ellos puedan expresar sus gustos, ellos pueden elegir los amigos con quienes se sienten cómodos estar, cómo pueden vestir, con quienes quieren jugar y los juegos que ellos quieran jugar, para que ellos tengan los mismos derechos, tanto niños como niños, y así puedan vivir en una sociedad sana y segura. Para Niños Cabar Acción, Javier Cortés. ¡Gracias!